Les tenemos una gran sorpresa para ustedes y para nuestros perritos Miren que banquete tenemos para ellos Estamos cumpliendo un año con la casa hogar Y por supuesto que esta fecha teníamos que festejar con ellos Ya que nos han llenado tanto, tanto de alegría Y queremos hacer un día muy bonito, muy especial Por eso compramos varios pollitos Para que ellos coman una sopa muy, muy rica Como nunca antes habían comido Los vamos a cocinar enteros Acá tenemos ya la horita que está con el agua caliente Los cocamos enteros y luego les vamos a ir desmenuzando y sacando toda la carne Por lo general nosotros siempre ocupamos polio, polio y medio en cada cena Digo en cada comida Pero hoy le vamos a poner 5 pollitos Vamos 1, 2, 3, 4, 5 5 aquí ya estamos hirviendo agua para que cocine el fideo, el arrocillo y pues luego lo vamos a entregar con el pollo, así que no se pierdan, vamos a mostrarles el resultado ahora, como es que quedó cocido, tenemos listos ya los pollos y vamos a empezar ya a desmenuzar todo y pues bueno ya les vamos a mostrar como quedan desmenuzados todos acá todos los huesos esto es lo que sacamos ya todo desmenuzado de los 5 pollos y vamos a echar todo a las ollas y aquí están todos los huesos vamos, aquí hay una olla así quedó esta sopita para ellos, está muy rica, tiene una gran cantidad de pollo está listo la merienda y pues vamos ya a empezar a repartir, todos están muy muy ansiosos, esperando la comida, así que acompáñenos para servir la comida tenemos también separada la sopita para los que están en el área de aislamiento entonces ven donde andas ven hasta aquí queda este video de la merienda en este aniversario en este aniversario Gracias.